¿A dónde vas? Rosemary, oye, ¿qué haces? Quédate cerca. No es suficiente luz. Podemos lograrlo, podemos lograrlo. Estamos muy cerca. ¡James! ¡Casi llegamos! ¡James! ¡Paul! ¡James! ¡James, ¿dónde estás? ¡James! ¡Aquí! ¡Paul! ¡James! ¡James! ¡No! 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 ¿Quién está ahí? ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡No! ¡No! ¡Aléjense de mí! ¡No! 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 ¡Yo existo! ¡Yo existo! ¡James! ¡Yo existo! ¡James! ¡Yo existo! ¿Pol? ¿Pol? ¿Pol?